Bueno, muy buenas tardes. Para mí es muy rato volver a compartir esta experiencia de DUSUL. En el año 2016 estoy participando con una línea de investigación relacionada con todo lo que es prácticas mediadas por tecnologías. En este sentido, tal como de alguna manera han estado partidos colegas en el día de ayer y hoy, vemos cómo DUSUL 2.0 y todas estas posibilidades que tenemos a través de internet, de las aulas, la posibilidad de compartir todo esto del conocimiento informal, y surgen obviamente las unidades a las cuales los docentes tenemos las posibilidades de incorporar con nuestros alumnos. Y justamente en esta línea de investigación, vemos de qué manera este concepto, este contexto de tecnologías emergentes, también puede ser la aula, tal es el caso de los cursos masivos abiertos en línea, que son los MOOC, la posibilidad de trabajar con el e-learning, con todos los dispositivos que traen ya los alumnos a las aulas, disponer de esto de la analítica del aprendizaje, que en torno a cómo pueden ser las distintas plataformas educativas, nos dan la posibilidad de obtener algunos registros y con todos estos datos también poder hacer una evaluación o una retroalimentación de nuestro trabajo. Bueno, lo que es la gamificación, la posibilidad de trabajar con la modificación, vemos cómo con plataformas como Moodle, es simple incorporarlo a través de insignias, y esto está muy bien visto por los alumnos y los docentes, porque es una manera de lograr una motivación que va más allá de la evaluación tradicional. Y directamente relacionado con ello, todo lo que es la clase invertida, la posibilidad, como comentaban cuáles más temprano, que los alumnos puedan acceder a la información, a los materiales, a los distintos recursos educativos desde su casa, y luego lo puedan compartir directamente en las prácticas cuando asisten a una institución. Bueno, en este sentido, en este trabajo de investigación, la idea es tomar bajo la concepción de los cursos, estos MOOC, ver la posibilidad de cómo hacerlo a la práctica a través de propuestas de formación con docentes y también con estudiantes. En un sentido estricto no son capacitaciones que estén abiertas afuera de la institución al momento, pero lo que hemos pretendido es ver que todos los docentes se animan a formarse de esta manera, desde un aprendizaje autónomo, autoasistido, que permite la evaluación de pares, contestos, ellos se implican en ese trabajo de alguna manera muy colaborativo, pero que da mucho lugar al rol del estudiante. Entonces fue así que se trata de incorporar también todo lo que es recursos educativos abiertos, es decir, en este marco de cultura libre y de utilización de software libre, una de las deseos para el docente es animarse a que todos sus materiales tengan esa posibilidad de ser compartidos, de ser rey, no solamente por colegas, sino también por estudiantes, y que de alguna manera esto cuenta con una determinada propiedad, un licenciamiento como pueden ser las licencias Creative Commons, pero que nos da una apertura a saber que nuestra producción puede ser compartida en forma totalmente libre y abierta. Y de esa manera no solamente hacer uso del material educativo propio que cada equipo de cátedra trabaje, sino que también poder reutilizar lo de otros docentes. También poder trabajar de esta manera, es decir, que sus prácticas de aprendizaje no sean solo conocidas desde el aula, con sus padres o con los equipos de cátedra, sino también que su producción quede en la web, con un licenciamiento que permite también que otros puedan reutilizarlo. Desde este marco, se trabajó con este proyecto de investigación, que por un lado, como dice acá la diapositiva, se pretende profundizar un poco la integración de este tipo de tecnologías emergentes en el aula, pero siempre desde una concepción de prácticas educativas abiertas. Y hablamos de movilidad o de móvil learning, que observamos que los alumnos, en teoría, disponen de dispositivos móviles, básicamente teléfonos celulares o también tabletas, asisten en ello a la institución. Y justamente en la institución donde me desempeño, hemos dado prioridad a esto, a la posibilidad que los alumnos tengan actividad wifi libre en todo el edificio, de manera tal que cuando asisten a la institución, a las distintas clases o la atención de consultas con los profesores, puedan ver sus materiales, así sea, en sus dispositivos móviles. Esto de objetivos específicos, menciono continuar este proceso de integración porque ya este proyecto es una continuidad de proyectos anteriores, donde se hacían mucho más énfasis solo en el docente y la idea ahora es poder armar una propuesta que esté destinada a estudiantes. Pero es necesario primero trabajar con el docente desde la capacitación para que el mismo docente sepa cómo es esto de ser en este tipo de entorno. Y siempre tratar de poder aportar a este desarrollo, a esta creación de recursos, desde una concepción hacia abierta. En la Universidad Nacional de Cuyo disponemos de la biblioteca digital, de un repositorio digital institucional. ello nos da la posibilidad que los docentes puedan compartir sus producciones. Este es un cambio que se va dando de a poco porque quizás los docentes no todos están dedicados a este tipo de prácticas. Pero eso también nos lleva a que los alumnos también empiecen a utilizar estos entornos desde este punto de vista. ...y que de esas preguntas de investigación se trata. Esta es una investigación de tipo cualitativa. Entonces, más que hipótesis, planteamos preguntas, cuestionamientos, de ver si realmente esto, obviamente, está muy relacionado con las potencias o con los nuevos saberes en el ser, ¿no? Cómo se integran, no solamente los estudiantes entre sí, sino también con los docentes al utilizar este, básicamente, dispositivos móviles. Si se logra interactividad en este tipo de cursos que son más bien abiertos, que son asistidos, que no requieren nada de una revisada, y si es posible, de alguna manera, diseñar este tipo de recursos. Como les decía, básicamente el enfoque es de tipo mixto, es descriptivo, con investigación a acciones, la línea, el enfoque en el cual siempre me he marcado porque es la posibilidad de ir mejorando nuestras prácticas y a partir de la voz de los propios participantes, ¿sí? Entonces, a todo esto, digamos, la opción de datos, el MOOC, análisis de sitios web, de espacios que tengan recursos abiertos, etcétera, también lo hemos ido incorporando con algunas encuestas como para poder tener un feedback de cómo se está viendo este tipo de usos. Bueno, de ahí surgen las distintas estrategias, que se utiliza, digamos, análisis documental de todo lo que es sitios, archivos en línea, y básicamente, un par de encuestas tanto a docentes como alumnos. Y la institución en la cual se ha estado llevando a cabo, en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, esto es Mendoza, Argentina. Bueno, este primer curso que se hace para docentes, justamente la plataforma que se trabaja en la institución, es la plataforma Moodle, que nos da la posibilidad justamente de recrearnos y trabajar desde un entorno de software libre. Se brinda la posibilidad tanto de una capacitación autoasistida, y también hubieron algunas ediciones donde se contaba con el apoyo de tutores. Entonces, bueno, acá he colocado algunas pantallas de ejemplos, de cursos, es decir, muy sencillos, con información, instructivos muy generales, acerca del uso, en este caso, de la plataforma, a la vez que el docente tiene la posibilidad de aprender a trabajar en este tipo de entorno, poder ir realizando distintas actividades y diseñando sus propias aulas a través de este curso. Algunos ejemplos, en el exceso que está compartido acá en EduSol, se acompaña de algunos resultados de esta primera encuesta, que se elaboró a los docentes, donde realmente como instancia realizada totalmente en línea, era de las primeras posibilidades de formarse, es decir, que para muchos docentes esta era la primera vez que tenían acceso a un curso en forma 100% online, entonces esto nos dio lugar a partir de buenos resultados, y en general fue muy satisfactoria el uso de este tipo de escenarios de formación, que nos animamos, digamos, a construir algo para los estudiantes. Entonces, en primer lugar, se diseñaron una especie de guía, es decir, no se lo tomaba como un curso, sino con la posibilidad de que el alumno ingresara a este curso en forma totalmente gratuita, se suministraba la clave para que se pudieran matricular, de manera que podían hacer uso, ir conociendo por un lado la plataforma Moodle, y por el otro justamente ir constatando cómo se iban manejando ellos desde instancias de uso de sus celulares, es decir, en sus casas, gran parte de ellos ya poseen computadoras, la universidad o la facultad en general tiene aulas donde los alumnos también pueden asistir y hacer uso de computadoras, pero en muchos casos el uso masivo es a través de sus celulares. Entonces, aprovechando esta instancia, por un lado, de herramientas de la plataforma, se les brindó también una encuesta como para que nosotros viéramos de alguna manera cómo veían ellos esto de aprender haciendo uso de dispositivos. Los resultados son compartidos acá con algunas gráficas, al momento, vemos el extenso de esta ponencia, habían respondido 611 estudiantes, y por los gráficos observamos que realmente esos habitualmente dispositivos móviles, uno del 9,2% indicó que sí, en cuanto a si poseen conexión a internet, porque no todo el mundo puede tener dispositivos móviles de última generación, pero así todos vemos que el 96,2% también respondió que sí, respecto a dónde utilizan su dispositivo móvil, básicamente en sus casas, en el hogar, tenemos un 94%, algunos de muchos estudiantes que también trabajan, vemos que lo utilizan en el trabajo, pero en la facultad vemos que el 73,9% de los encuestados también respondió que sí. Y un dato interesante es en el medio de transporte, que esto nos da la posibilidad de, como es el Moodle Mobile, que directamente se instala en el teléfono y en algunos casos no hay problema en tener conexión, les da la posibilidad a ellos en el transcurso que van a sus casas, o que van a la facultad o a su trabajo, también hacen uso de la red de internet. Entonces esto nos da la posibilidad de decir, bueno, ¿de qué manera incorporan las aulas virtuales? Y vemos que el 95,9% respondió que en su cursado actual lo utiliza, la facultad tiene carreras presenciales, pero tiene la posibilidad de incorporar la virtualidad, es decir, una flexibilización en cuanto a la carga curricular, según el plan de estudio. Entonces esto da la posibilidad de que gran parte de los docentes, sus cátedras las tiene contenidas, los materiales de sus materias, en aulas virtuales. Y observamos que realmente gran parte de ellos accede, vemos esta otra pregunta, ¿de las aulas virtuales desde su dispositivo móvil? Un 77,1% respondió que sí. También necesitábamos evaluar aspectos como hacen a la conectividad, en lo cual es en los últimos años en la institución, se han estado trabajando con muchos routers que permiten una buena conexión, una buena banda ancha, pero también la posibilidad de que sean muchos los usuarios conectados a la vez, y vemos que realmente entre muy bueno y bueno, es un porcentaje interesante a tener en cuenta. Entonces eso nos da la posibilidad de que los alumnos pueden venir a la facultad, asistir y usar sus propios dispositivos en la misma facultad. Y otro de los gráficos que compartí ahí, porque realmente las preguntas fueron muchas más, en el extenso figuran, digamos, los resultados de todas. Para graficar acá esta experiencia, iniciamos de trabajar en aulas virtuales desde un dispositivo móvil, obviamente algunos materiales se ven dificultosamente trabajados, porque a veces hay dispositivos que son muy pequeños, pero vemos que en realidad en su gran, en un término medio, no han tenido demasiada dificultad. En definitiva, es decir, con este tema, para no extendernos en el tiempo, de alguna manera, si los docentes, a partir de este tipo de experiencias, nos animamos, digamos, a repensar estos nuevos medios, como para seguir aprendiendo en contextos en los cuales no importa dónde esté el docente o el alumno, sino esa posibilidad de seguir instancias en las cuales se pueda hacer, adquiriendo conocimientos. Si estos nuevos medios las podemos, de alguna manera, incorporar para innovar esta innovación educativa, que más que innovación tecnológica, básicamente es una fuerte innovación pedagógica. Si formamos a estos futuros profesionales para desenvolverse en un mundo laboral que es tecnologizado, o el mundo laboral hoy, más allá de la formación, si es docente, si es en ámbitos formales o no formales, sabemos que, de alguna manera, los requerimientos de las competencias actuales requieren de determinadas destrezas en el manejo de las tecnologías. De alguna manera, si esto, y esto nos llama mucho la atención, la posibilidad de trabajar así, de generar comunidades de aprendizaje, de que se construya en forma colaborativa ese conocimiento, a los cuales los alumnos, si han animado a este tipo de desafíos, sigamos trabajando con ello y también podamos avanzar hacia estos nuevos desafíos. Por ahora, es decir, estoy abierta a las preguntas. Desde ya, muchas gracias. Para mí es un gusto enorme estar en EduSol nuevamente. Y, bueno, quedo abierto para que ustedes hagan cualquier tipo de preguntas. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Ya cambiamos ahora de moderador, ¿no? Manuel se tuvo que ir. Vamos a leer un par de, bueno, te voy a hacer la primera pregunta que hay en el IRC. Dice, ¿cuáles son las diferencias actitudinales por parte de los docentes mayores y más jóvenes con la implementación del uso de la plataforma en sus estrategias de enseñanza? ¿Quieres que te la repita? Sí, no, no, lo entendí perfecto. Vamos. Esto que hablamos de lo actitudinal es justamente porque el docente que ya maneja su disciplina y que seguramente ya trabaja con recursos tecnológicos desde hace tiempo, el gran cambio se sustenta con este tipo de entornos que surgen a partir de la web 2.0, donde tanto docentes como alumnos tienen esa posibilidad de compartir. Este es el gran cambio de actitud, saber que no solamente el que posee conocimiento o su sabez es el docente, sino también que los alumnos ya llegan al aula con muchos saberes, con mucha información que obtienen desde las redes, desde espacios abiertos, desde instituciones ya sean formales y no formales. Muchas veces uno se imagina que las jóvenes generaciones son las que están más adaptadas a estos cambios, pero hemos tenido realmente respuestas muy santas por parte de que ya están finalizando su etapa, por así decirlo, de su etapa activa, que son docentes que ya están a punto de jubilarse y que sin embargo han tenido una actitud muy abierta y se han animado a estos cambios y realmente tenemos resultados muy satisfactorios con este tipo de alternativas que tienen de aprender o de enseñar desde otra forma. ¿Hola? Ahora sí ya, tenemos micrófono cerrado. Pregunta de IRC. En la actualidad, ¿qué aplicaciones para smartphone usan para trabajar? ¿Han desarrollado alguna o existe una que se adecue a las necesidades? Como realmente lo que más trabajamos es la plataforma Moodle, estamos haciendo uso de la aplicación que perfectamente se puede descargar en todos los celulares, que es la app Moodle Mobile. Y funciona muy bien en las distintas versiones que hemos ido actualizando de Moodle y realmente, digamos, la bienvenida que tiene por parte de los alumnos es impresionante. Pero bueno, de ahí en más, todos los recursos que tiene la plataforma nos da la posibilidad de trabajar y de tener, como decían más temprano, recursos colaborativos, como pueden ser wiki, foros, trabajar con talleres, lecciones. Entonces ya la plataforma Moodle nos suministra muchas actividades como para hacer uso. No hemos hecho ningún tipo de desarrollo propio, al momento al menos con Moodle Mobile nos hemos manejado muy bien y todo lo que trae la plataforma en sí ha sido suficiente. Muy bien. Y te voy a hacer otra pregunta relacionada con el tema, que de hecho sería la última de la serie. Y lo que preguntan es que si tienen alguna técnica pedagógica específica para el uso de dispositivos móviles. Es decir, más allá de la experiencia de usuario, si van explorando técnicas pedagógicas para el uso y la inclusión de los dispositivos. Básicamente, con concepciones pedagógicas tradicionales, como pueden ser recursos constructivistas y teorías colectivistas, nos da la posibilidad de poder manejarnos con dispositivos. No todos los docentes se animan a decir, hoy en la clase trabajemos con los celulares. Es decir, generalmente los alumnos, cuando el docente empieza a decir, bueno, el recurso que vamos a ver hoy, o les cargué en la aula virtual determinada presentación o determinado trabajo, y de inmediato los alumnos ya lo están accediendo a partir de esa guía por parte del docente. Esto realmente es todo un proceso, por eso comenzamos este análisis, esta investigación, viendo cómo lo tomaba el docente trabajar en este tipo de entornos. Y cuando lo empezamos a trabajar con los estudiantes, nos dimos cuenta que lo que más usan ellos son sus dispositivos móviles. A partir de los resultados de esta investigación, y bueno, si tenemos la suerte de tener un EduSol 2018, vamos a poder ver y avanzar en esto, de ver cómo el docente lo tomó, esto de que sus alumnos básicamente utilicen este tipo de dispositivos en sus aulas, y porque hasta ahora esta encuesta que habíamos hecho a los docentes era desde su rol como docentes, utilizando un LMS, por ejemplo. Pero no con alumnos para que ellos trabajen con sus teléfonos celulares. Al momento, lo que más trabajan en el aula actualmente es todo lo que es a nivel cuestionario. Es lo que se hacen en el aula y que da la posibilidad de que el alumno los trabaje desde su celular. Vamos a ver de alguna manera si algunas otras actividades o recursos empiezan a ser mayormente utilizados y ver de qué manera los van utilizando. Bueno, Marcela, te agradezco mucho tu presencia, ¿no? Y sobre todo, digamos, como muchos otros usuarios de EduSol, pues la fidelidad del encuentro. En realidad, para nosotros ha sido muy grato volverlos a encontrar de distintas maneras. Algo que has estado reiterando en la ponencia y que nos parece importante es que en esta ocasión, bueno, en cada encuentro nos íbamos profesionalizando un poco más. En esta ocasión vamos a tener tres productos tangibles que son las memorias del encuentro que tienen unos resúmenes en extenso, unos resúmenes de tres hojas. Además, hay un libro con las experiencias en extenso. No estarán todas las participaciones, sino solamente aquellos ponentes que decidieron platicarnos en extenso qué es lo que hacen y qué es a lo que tú te refieres. Entonces, invitamos a la audiencia a estar pendientes, digamos, al término del encuentro. Les diremos, digamos, cuándo iremos al yéndolo. Saldrán en lo que resta de este mes, ¿no? Estaremos prometiendo. Y tenemos un último libro que es, digamos, de los extensos de los conferencistas magistrales. Todos alrededor de las prácticas abiertas, del software libre, de la educación, y en este caso, que es el tema de la ciencia abierta. Entonces, muchas gracias, Marcela. En verdad, me da gusto verte. Me da gusto escucharte y seguramente habrá, habrá, digamos, otro EduSol. Tal vez no lo coordinaré yo, sino lo coordinará, pues, alguno de los chicos que está aquí, digamos, como nueva generación, intentando tomar impulso nuevamente. Gracias, Marcela. Y a la audiencia, les pido que nos esperen dos minutos. Vamos a hacer el cambio de ponente. Y no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!